¡Vamos! 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 Bien, Pacha, ¡bien! ¡Bien, Primi! Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! 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 ¡Es maggior pechida! Gracias. 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 Chocote con chocolate con escadrillo. Tengo coronavirus yo. Hola, chicas. Hola. Hola, chico. Hola, chicas. Hola, chico. Hola, chico. Hola, chico. Hola, chico. Hola, chico. Hola, chico. Ya te quitas. Ya te quitas. No te voy a hacer bajar. Hola, chico. 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 ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! ¡El Gordo! 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 En cuanto se empiecen a mover las bajos en cuanto se empiecen a mover las bajos en cuanto se empiecen a mover las bajos Tienen que quedarse quietas y lejos de mí porque yo tengo coronavirus, así que no se acerquen mucho. Gracias. 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 ¡Bien! 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 ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!